que tal amigos de youtube y sean bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo reto de plantas contra zombies 2 vamos a hacer el reto número 75 el día de hoy enviado por bueno el reto enviado por Ariel el mexicano gamer y pues un saludo a Ariel y aquí está tu reto que me lo has pedido por semanas que diría yo pero bueno ya es mejor tarde que nunca así que bueno dice mi reto es el al ajuacobar solo plantas explosivas y florecimiento bravo en el día 31 de tiempos modernos bueno otros tiempos modernos nivel 31 que más se puede esperar así que bueno vamos a seleccionar las plantas explosivas florecimiento bravo y matar a unos cuantos zombies para poder ganar ese reto y que Ariel se quede sin puntos para no sin ganar algo quizás bueno vamos a imitarlo ahí no especifican nada de eso así que pues yo infiero que no lo puede imitar así que bueno tenemos ya las tres primeras plantas hoya lava y peta cereza como no daño de 3x3 creo que todas aunque raíz de escape varía pero no importa no importa que ya lo tenemos vamos a poner esto acá rapidito y velocidad ya tenemos los soles a ver tenemos a raíz de escape muy bien dos zombies vamos a poner esto no lo sé por acá listo listo el zombie de arriba se me como era mi plantica vamos a poner otra raíz de escape otra explota no es y esta la ponganme en agua ya la va acá estos se explotan excelente excelente esa era la idea listo vamos a poner más raíz de escape por si algo uno nunca sabe puede que al final lleguen no sé zombies alguno por ahí colado y no sé me quiso una podora pero con esto no me la quita ahí se explota por campeón el All Star que más tenemos por acá creo que es un fail pero ya no lo es por eso es que me cae bien el All Star o sea es como no sé un poco bruto en ese sentido creo que acá no pasa nada cierto listo pero acá si pasa algo y es que si no cuido bien esto si perdí una cortadora lo sabía espera pasé el reto o sea el reto estuvo cortísimo a ver vamos a cambiar raíz de escape por raíz de escape o sea re casual un cambio bueno y ganamos esto ha sido todo Ariel de verdad o sea por favor un reto más difícil que permita que ganes al menos no sé un puntico o algo por ahí dice Dave el loco quiere conocer tu opinión así es yo también la quiero conocer así que bueno amigos esto ha sido todo por hoy porque pues el reto fue recortico Ariel no tenía ideas como muchos pero bueno espero no les haya gustado este video si es así recuerden comentar, suscribirse, darle like y seguirme en mis redes sociales que pues no os que comenten mucho pero ya ya con el tiempo veré que hago así que bueno nos vemos en un próximo video adiós drop it chau 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 Gracias por ver el video.